Pues hoy despertamos a menos 24 grados centígrados, pero eso no es lo peor, lo peor es de que el calentador de la casa dejó de funcionar. Esta casa se calienta por agua, así que es un sistema algo diferente, no muchas casas usan este sistema y me acabo de dar cuenta que tiene una pequeña gotera. Es un modelo ya viejo, cuando compramos la casa nos dijeron que los dueños anteriores sí cuidaron de él, pero que podría un par de años más dejar de funcionar y eso nos costaría algo caro. Así que vamos a hablarle a la empresa para que venga a darle mantenimiento y a ver qué nos dicen. Por mientras, puse este calentador que tenía en el garage para que aviente el calor y la casa se mantenga un poco caliente, ya que si no, lo peor que puede pasar es de que la casa empieza a bajar mucho de temperatura y todas las líneas de agua se congelen, el agua se congela y entonces se expande y se rompen todas las líneas de agua. Así que eso sería de lo peor que puede pasar, así que pues esperamos que no sea algo tan difícil. Gracias por ver el video. Bueno, vine a la casa a comer algo, a cortar unas piezas en el garage y también porque estaban checando lo del calentador. ¿Cuál fue el veredicto? Que lo tienen que cambiar y el costo es de $30,000 dólares. Así es, $30,000 dólares canadienses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así concluyo el día. Tengo que ir a comprar otro calentador por lo que pasó en la casa. Esta moldura, como se dieron cuenta, es algo que sí me toma tiempo para poder pasar la imperfección de la pared al panel. Instalé estas partes que son, ni siquiera se pueden abrir estas, esa va a ser una banca, me imagino que la mesa va a estar aquí. Instalé aquella moldura, esas repisas, como se dieron cuenta, tuve que pasar el desplome de la pared. Esa pieza de arriba, pensé que hoy iba a tener tiempo de cortarla a la medida y después va a ir otra moldura para cubrir el espacio de la moldura y la pared y va a dar vuelta. Entonces, esta la tengo que recortar, pasar ese desnivel, ese desplome o esa imperfección. Esta pieza la tengo que hacer nuevamente, ya que mientras la instalaba, tronó. Así que tengo que cortar una nueva, es mejor que me la lleve al garage y el corte va a ser muy limpio que si lo hago aquí. Entonces, esa pieza ahí, ahí es como quedó esta otra. Este sistema, ya lo he mostrado varias veces, es como estoy haciendo solamente para este y para este. Aquí, finalmente me trajeron este en la mañana y les dije, oye, pero los otros muebles también están en el taller. Tuvieron que ir por ellos también, se tardaron algo, pero así es como van a quedar. Aquí va a ir un panel que sería ese de ahí. Y después, la moldura que va como aquella. A ver, aquí, aquí hay otro mueble. Solamente que necesito irme para comprar el calentador. Necesito llevar a mi hijo a su clase de parkour. Allá arriba, todavía no puedo trabajar, apenas se acaban de ir. Me dijeron que no trabajara allá arriba hasta quizá mañana, mañana en la tarde. Así que hoy fue un día, otra vez, algo pequeño por lo que está pasando ahí en mi casa. Así que vámonos. Bueno, esta casa la construyeron aproximadamente 30 a 35 años y este era el tipo de calentadores que se usaba también en ese tiempo. Ya casi no se ven en casas nuevas, es más en casas viejas. Pensamos que el que construyó la casa, el primer dueño, tenía algo que ver con gas. Porque hay muchas líneas de gas en la casa que es muy raro. Por eso pensamos que también tenía algo que ver. Bueno, entonces, esta es una forma. La casa se calienta por agua. Pero hay otra forma que sería la más común. Que sería una máquina que tiene una flama, calienta aire. Un ventilador avienta ese aire por toda la tubería y calienta toda la casa. Entonces, este se divide en cuatro zonas en la casa. Este que sería la sala, los cuartos, la cocina y esta es la segunda sala. Está calentando la cocina, pero no estas áreas. Cuando puse el ventilador por el calentador, este es de construcción. Y las casas nuevas así se calientan antes de que instalen un calentador como este. Por eso sé que funciona. Entonces, este algo tronó por dentro. Por eso no tiene tanta presión para aventarlo. Ahora, nos dijeron, se puede arreglar, pero vas a tener problemas próximamente. Lo que te recomendamos es que cambies esta, esta. Y en ese tiempo, estas tuberías estaban al código de la ciudad. Que te dice cómo se tienen que hacer calibre. No lo sé. O sea, al código de ese tiempo. Pero ya el código de ahorita, este ya no está actualizado. Entonces, también cambiarían plomería. Por eso es que están diciendo que sería aproximadamente 25 mil a 30 mil dólares. Esto, esto, tubería nueva y mano de obra. Recuerden que aquí en Canadá y Estados Unidos la mano de obra también es caro. Ahora, si esto lo arreglan, nos va a costar como mil a dos mil dólares. Y no significa que va a durar mucho tiempo. Pero aquí es donde paga mucho tener un seguro. Y bueno, aquí es donde vale la pena mucho tener un seguro. Ya sea un seguro médico, un seguro de auto, un seguro empresarial o un seguro de casa en este caso. No sé si se acuerdan que en muchas transmisiones me han hecho preguntas de Oye, ¿y no te da miedo de que se metan a robar y se lleven tus herramientas? Y siempre contesto, ¿qué tanto se pueden llevar? Y si se llevan todo, no importa. Ya que tengo un seguro por parte de mi empresa que me cubre pérdida de herramienta. O sea, que todo está asegurado. Entonces, cuando compramos esta casa, pues cuando nos dimos cuenta que tenía un calentador por agua. Entonces, ahí pues es donde pusimos atención. Y el seguro que tenemos, nos dijeron, oye, entonces deberías tener o deberías estar pagando un seguro que te cubra el cambio de esa máquina. Porque ya es una máquina vieja y entonces el día que se descomponga, pues te va a costar muy caro. Entonces, pues sí, duele cada mes estar pagando un seguro. Pero cuando lo necesitas, sin importar que sea un seguro médico o un seguro de carro, vale la pena. Entonces, nosotros estuvimos pagando cada mes ese seguro que aproximadamente subía entre 10 o 20 dólares cada mes para que cubriera esa máquina. Entonces, arreglar esa máquina nos va a costar entre 1.000 y 2.000 dólares. Y quizá vamos a tener problemas próximamente. Lo que nos recomiendan es de, por ser una máquina ya muy vieja, que la cambiemos por una nueva. Cambiar todo lo que es la plomería y el otro boiler. Por eso mismo es de que el costo va a ser entre 25 y 30 mil dólares. Aún estamos esperando, este es el segundo día. La casa está caliente, no tenemos ningún problema. Pero entonces, aquí es donde entra el seguro. Ya que cambiar todas esas máquinas, aun cuando cueste entre 25 mil y 30 mil dólares, yo nada más tengo que pagar mi deducible de 1.000 dólares. Por eso es que vale la pena cambiarlo a arreglarlo. Entonces, van a cambiar tubería y todo va a estar mejor. Aquí es donde vale la pena estar pagando un seguro. Ahora, he estado platicando con uno de mis amigos que se dedica a esto de los seguros, pero en México. Y quiero hacer un video acerca de esto. Porque yo pensaba que en México no había un seguro empresarial, no sé cómo se le llame. Pero que te cubra herramientas. Y hace unos días, bueno, exactamente ayer estaba platicando con él. Y le pregunté que si existía eso en México. Y me dijo que sí existe. El problema es de que mucha gente que estamos en esto de la construcción lo desconoce o le juega, como se dice, al chingón. Y no quiere pagar cada mes por un seguro que ojalá no lo llegara a usar. Pero el día que lo necesite, ahí está. Y pues si se robaron todas sus herramientas, pues al menos ese seguro va a cubrir todo. Bueno, hasta ahorita así es como va. Pero ahí me falta otra moldura. Una en esta ocasión va a ser plana. Pero no la tengo aquí. Y aparentemente no la encuentran en el taller. Así que pues hasta ahí puedo hacer eso. Allá también. Y ahí también. Aquí ya terminé esta área. Es ahí. Las repisas. La parte de arriba. Estas que van aquí. Ahí está. Ahorita también empecé a trabajar en este. Mañana lo que voy a hacer es recortar la parte de atrás para que esta base quede más pegado a la puerta. Pero si se dan cuenta, aquí lo que hice ya fue lijar. Si se dan cuenta, la pared está toda chueca, como siempre. Ahora me falta la parte de atrás. Pero necesito saber cuál es la dimensión que ellos quieren que deje aquí. Si quede exactamente al ras con la puerta o un poquito afuera. Entonces por eso es que no lo voy a hacer. Así que me falta instalar manijas. La última moldura, pero esa aparentemente no la tenemos. Entonces serían manijas, manijas. Estas las voy a instalar ahí arriba. Ahorita se las voy a mostrar. Pero es la misma idea que esto. En forma de L. Y este va a ser para la lavadora y la secadora. Ahí me faltan solo las manijas. Y esas bases van a ir aquí. Una aquí. Una en medio. Y otra acá. Así que eso también mañana lo tengo que hacer. Entonces me faltaría colocar la barra aquí para poder colgar cosas. Manijas. La misma que está allá abajo. La misma moldura en forma de L. Ahí así. Entonces ya es poco. Hoy me dijeron que... Hoy es jueves. Me dijeron que necesito salirme. O sea, terminar el día martes a más tardar. El lunes es festivo. Entonces me faltan dos días más para seguir trabajando aquí. Lo que estoy pensando es de que... Quizá mañana ya sea el 90, 95% del trabajo terminado. Más que la moldura que no encuentran en el taller. Esa pues no puedo hacer nada. Así que llevo un buen tiempo. Nuevamente este trabajo ha sido algo medio raro. Me dieron varios días. Lo cual también a veces se agradece. Porque casi siempre son instalaciones que ando a las carreras. Ahí está. Así es como se ve. Este detalle me gustó. Aunque sí fue algo laborioso. Ahora. Esta casa se va a calentar por una flama y un ventilador que va a empujar todo ese aire. Y si se dan cuenta, ahí están los registros donde va a salir ese aire. Es diferente a mi casa. Mi casa se calienta por agua. Aún se usa, pero es muy raro ver casas así. Al menos que sean viejas. Entonces esta máquina es diferente a la que nosotros tenemos. Si se dan cuenta, todos esos ductos es para poder calentar todos los niveles de la casa. Aquí son sótano, planta principal y primer piso. Entonces es completamente diferente. Más aparte en mi casa, nuevamente, como ese se instaló hace 30, 35 años. Pues incluso en ese tiempo había códigos diferentes. Por eso es que nos estaba costando tanto. Porque tienen que cambiar algo de tubería también. Van a cambiar dos máquinas y dijeron que aproximadamente ya de las máquinas, más mano de obra y todo eso, van a ser entre 25 y 30 mil dólares. Aún estamos esperando el número final, pero ese es el aproximado. Pero aquí nuevamente, eso es lo bueno de tener un seguro que cubra ese tipo de problemas. Así que vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!